Estos hechos sucedieron en el transcurso del año que va a terminar. Accidentes acontecidos a lo largo de la vía perimetral de Guayaquil. La mayoría de estos reportaron personas fallecidas por no haber utilizado los dieciséis pasos peatodales que funcionan a lo largo de esta vía. Y cambiemos esa cultura vial que tenemos. Aquí esta vía perimetral es una vía de circulación rápida y tenemos que utilizar los los sitios de seguridad para cruzar. Según la dirección de estadística de la agencia de tránsito municipal de enero a noviembre del dos mil diecinueve se han registrado trescientos setenta y ocho siniestros de tránsito con dieciocho fallecidos a lo largo de la avenida perimetral. Dieciocho por ciento menos que el dos mil dieciocho. El año pasado hubieron veintidós y ahora hay dieciocho. De esos dieciocho, como usted bien dijo, hay once que son por personas que han cruzado por la mitad de la vía, o sea, los llamados atropellos. Como medida de seguridad, las autoridades han reforzado los muros de hormigón instalados a lo largo de la vía perimetral. Asimismo, se han colocado mallas en varios puntos. Justo en el sector de la isla trinitaria sur de Guayaquil, malos ciudadanos han procedido a mover los muros jersey de hormigón para cruzar. A la altura de la trinitaria, el muro, el muro que está ahí, el muro peatonal, ese muro peatonal que está en la mitad de la vía, no tanto peatonal porque es para división de carriles, han movido un muro para poder cruzar y teniendo un paso peatonal a 300 metros, o sea, eso, eso no se puede aceptar. En tanto, la seguridad privada continúa vigilante en los pasos peatonales y además el personal de la ATM permanece en zonas seguras de cruce y barreras. En todo caso, para este dos mil veinte, se espera que la ciudadanía tome conciencia y se evite hechos que luego pueden ser lamentables. Informó Carlos Julio Gurumeno.